Esta ley ya es un programa para la inclusión digital de los adultos mayores. Nosotros no podemos dejar de ver los avances de la tecnología y todo lo que eso significa. Y también vemos al adulto mayor que es la franja de la población que más difícil o más le cuesta acceder a este tipo de cosas por una cuestión de que viene acostumbrada a otra cosa. Con este programa lo que se busca es brindarle herramientas y capacitaciones a nuestros adultos mayores para que puedan incluirse en el mundo digital. Con ello van a ganar en poder informarse, en poder entretenerse, en poder, digamos, gestionar algún tipo de trámite y eso les va a resolver un montón de problemas. Por ejemplo, problemas de autoestima. Nosotros hemos visto cómo por ahí se sienten mal o se sienten medio frustrados por no poder manejar las nuevas herramientas. Estos programas los van a preparar para cualquier tipo de uso informático que estén prevenidos para que no caigan en ningún cuento de tío, por llamarlo de alguna manera, ni ninguna de estas cosas que a menudo están pasando. ¿No es cierto? Los avances de la tecnología son inminentes, son innegables y nosotros tenemos que estar preparados. Y al adulto mayor hay que brindarle herramientas y capacitaciones. ¿Esta ley? Bueno, estos cursos lo que se busca es canalizarlo también a través de los municipios. Es una de las ideas para estar bien cerca de todo el territorio. Pero para todo aquel que lo requiera van a estar las herramientas generadas y las capacitaciones generadas. Esto va a estar a través del Ejecutivo, a través de la parte de información pública y de información. ¡Gracias!